¿Qué es el consultorio médico? ¿Qué es el consultorio médico? ¿Qué es el consultorio médico? ¿Y escoger la edad? Pues imagino que conforme la mujer va creciendo, los óvulos de repente van perdiendo un poquito de protección. O sea, ¿hay una edad ideal para sacar el óvulo y congelarlo? Claro, claro, es un tema muy importante. Mira, la edad es sinónimo de calidad de óvulos. Por lo tanto, mientras más joven es la mujer, mejor calidad ovocitaria. Mientras más edad tiene la paciente, la calidad va disminuyendo, ¿cierto? Ahora, el punto de corte en teoría es 35 años. Más de 35 años la calidad baja un poco más rápido, también la cantidad de los óvulos también baja un poco más rápido. Antes de los 35 la calidad es buena, pero se sugiere o se recomienda que este procedimiento de la preservación de óvulos sea antes de los 30. ¿Ya? Entonces, mientras más joven es la paciente, sería mucho mejor que se haga este procedimiento. ¿Y en qué incluye exactamente la calidad del óvulo? La calidad básicamente se trata, a ver, sinónimo calidad, sinónimo de edad. Así de simple. Ahora, si la paciente, claro, si la paciente tiene 30 años y de repente es obesa, es fumadora, ingiere alimentos copiosos, grasosos, con muchos dulces, gaseosas, ¿no? La famosa comida chatarra. Entonces, definitivamente una paciente de 30 años que está en esas condiciones, su calidad ovocitaria va a ser menor que una paciente de 30 años que de repente vive una vida más sana, ¿cierto? O sea, que hace deporte, que... Comezano. Comezano y todo eso. ¿Y se puede mejorar esa condición? O sea, si una señora de 30 años que está mal quiere donar, ¿se le puede hacer un tratamiento para ir mejorando su calidad de óvulos? Claro, lo que pasa, primero la paciente llega a consultorio, ¿cierto? Entonces, se le indica que acuda con menstruación para hacer un dosaje hormonal completo. Hacemos una ecografía tramaginal para hacer un conteo folicular, o sea, un conteo de óvulos en cada dos. En cada ovario, claro, exacto. Luego de eso, ver las condiciones en las que llega, peso, talla, o sea, ver si el peso va de acuerdo a su talla, ¿cierto? Es antecedentes, si ha consumido alguna vez drogas, algunos alimentos copiosos, como le digo, o medicamentos de repente por alguna alteración de la tiroides, por la tina, ¿no? ¿Y hasta qué momento puedo yo recoger estos óvulos que he congelado y poder implantarlos? Porque yo puedo verlos congelados a los 25 años, pero voy a esperar a tener 50. ¿Cómo ahí, claro, va esta relación? Los óvulos se congelan, ¿cierto? ¿Cómo se congelan, perdón? Bueno, para empezar, a la paciente cuando llega a la menstruación, se hace una estimulación hormonal a la paciente, ¿ok? Se le ponen unas ampollas, los ovarios crecen, los folículos se desarrollan, los óvulos maduran. Aproximadamente después, en el día 14 de su ciclo menstrual, se aspiran en salas de operaciones, mediante una ecografía transvaginal, se hace un pinchamiento con unas agujas, se aspiran los óvulos de cada ovario y de inmediato, en ese instante, van a las manos del biólogo. El biólogo recoge todos esos óvulos, ¿ok? Y luego los limpian, los preparan, los lavan, por así decirlo, y luego procede a hacer el procedimiento de la congelación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Actualmente se utiliza el nitrófilo líquido y inmediatamente estos óvulos pasan a pasar más o menos a menos 190 grados, un aproximado. O sea, se sacan varios óvulos, ¿no? Todos los que se puedan. Todos los que se puedan en ese mes. Los mejores, los mejorcitos. Todos los que se puedan en ese mes. Si tiene 10 en ese ciclo menstrual, se aspiran los 10. Si se puede 20, 20. Y lo que preguntaba Maricel, ¿cuánto tiempo se pueden conservar? 5 años, 10 años, 15, 20 años, o de repente está más. Pero, ¿hasta qué edad es bueno que una mujer se implante sus propios óvulos congelados? Claro, también buena pregunta. Mientras más edad tiene la paciente, los embarazos van a ser más riesgosos. Es decir, una paciente de 35 años va a tener un embarazo quizá un poco más riesgoso que una chica de 30. Si no es 45, más que una chica de 40. Más de 40 años, más o menos, ya la paciente tiene más riesgos de hacer enfermedades propias del embarazo, como la preeclampsia, diabetes gestacional. El bebito puede crecer muy pequeño, el famoso RCU, una restricción del crecimiento intrauterino del bebito. Entonces, estos embarazos quizás lleguen a nacer antes de tiempo. Que ya no tiene que ver con el óvulo en sí mismo, sino con el organismo por el paso de la edad. Claro. Muy bien, doctor. Y una última pregunta, ¿y esos óvulos tienen que fecundarse sí o sí in vitro, no? Claro, de hecho que sí. De todas maneras. De todas maneras. Todos los óvulos, al final, cuando la paciente decide ser mamá, se coge los óvulos, se hace el proceso de descongelamiento, se fecunda con la esparamitación de la pareja, se desarrolla el embrión en cinco días y se hace la transferencia del embrión. Perfecto. Previo preparación del endometro de la paciente. Muy bien, doctor. Tecnología. Le quita un poco la emoción y la gracia no convencional, pero... Pero es una gran alternativa para quienes quieren tener sus óvulos congelados. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Vamos a pensarlo. Muy bien, tenemos que ir rápidamente a información.